Y bien amigos, señoras y señores, es un muy buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana, comenzando por supuesto por el terrible audio de Wanda Nara confirmando su separación de Mauro y Cardi. ¿No es así Marcelo, querido? Sí, efectivamente, Mariano Wanda se separó de Mauro y Cardi por vigésima vez en lo que va del año, o sea, esta pareja tiene más separaciones que la izquierda en el Congreso, Mariano. Mamita, querida Pollo, ahora que Wanda largó que está separada, ¿sabés la cantidad de gente que se anotó para besarle las Lolas? La cola llega hasta seis, Apollo. Oh, y entonces el desayuno con las jirafas fue todo, todo verso, no me diga que ni siquiera era una jirafa de verdad y era el fan de Wanda disfrazado. Calma chicos, calma, o sea, está todo bien, tranquilos, si Wanda y Mauro quieren tomar distancia, perfecto, eso sí, que respeten los doce pasos, o sea, el punto del penal, ok, serenidad, les pido serenidad por favor. Ay, qué raro, el divorcio de Wanda y Gauchito Gil es raro, tan raro como el romance de Adrián Aguirre y Paco Amoroso, ese pibe nunca tuvo abuela, bebé. Estalló el escándalo y se paró el país, escuchen y graben, Adrián Aguirre está saliendo con un trapero y Roberto García está hecho un trapito. En el 2023, pique quien le pique, yo voy a ser candidato y si gano, voy a poner a Adrián Aguirre a cargo de la Secretaría de la Juventud. Aguante el trap, el reggaetón y las vedetongas de los años 70, viejo. A mí me encanta Adrián, pero también me gusta Moria y por qué no Susana, y te puedo asegurar que Olmedo fue el mejor cómico argentino, pero también por Cell. Ahora, qué cantidad de definiciones que tengo que tomar ahora que soy presidente, presidente del consorcio de mi edificio, claro está, eh. Ahora que lo escucho a Maza me acuerdo de lo que anunció el otro día, y que los que gastemos arriba de los 400 kilowatts, vamos a perder el subsidio energético. Igual no hay de qué preocuparse, porque parece que en el verano el gobierno piensa traer al país al grupo Locomía, para que nos abaniquen un poco. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir disfrutando de bendita verbum con papas fritas y good show. ¡Qué grande resumen de la semana que hace Arroba Milton, re ok! Me encantó.